La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que comenzamos en silencio pidiendo perdón porque somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios omnipotente y misericordioso Mira compasivo nuestra aflicción Alivia las fatigas de tus hijos y confirma su fe Para que siempre confíen sin vacilar en tu paternal providencia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentados escuchamos la palabra de Dios Lectura del libro de Jeremías Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías Uno de los sacerdotes de Anatot En territorio de Benjamín El Señor me dirigió la palabra Antes de formarte en el vientre te elegí Antes de que salieras del seno materno te consagré Te constituí profeta de las naciones Yo repuse Ay Señor, Dios mío Mira que no sé hablar Que soy solo un niño El Señor me contestó No digas que eres un niño Pues irás a donde yo te envíe Y dirás lo que yo te ordene No les tengas miedo Que yo estoy contigo para librarte Oráculo del Señor El Señor extendió la mano Tocó mi boca y me dijo Voy a poner mis palabras en tu boca Desde hoy te doy poder sobre los pueblos y reinos Para arrancar y arrasar Para destruir y demoler Para reedificar y plantar Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi boca contará tu salvación Mi boca contará tu salvación A ti Señor me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo Líbrame y ponme a salvo Inclina tu oído y sálvame Mi boca contará tu salvación Sé tú mi roca de refugio Sé tú mi roca de refugio El alcázar donde me salve Porque mi peña y mi alcázar eres tú Dios mío Líbrame de la mano perversa Mi boca contará tu salvación Porque tú Señor Fuiste mi esperanza y mi confianza Señor desde mi juventud En el vientre materno Ya me apoyaba en ti En el seno tú me sostenías Mi boca contará tu alabanza Tu salvación Mi boca contará tu justicia Y todo el día a tu salvación Dios mío Me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación Aleluya 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 La semilla es la palabra de Dios Y el sembrador es Cristo Todo lo que lo encuentra vive para siempre Aleluya 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 El Señor Este con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Aquel día salió Jesús de casa Y se sentó junto al mar Y acudió a él tanta gente Que tuvo que subirse a una barca Se sentó Y toda la gente se quedó de pie en la orilla Les habló muchas cosas en parábolas Salió el sembrador a sembrar Al sembrar Una parte cayó al borde del camino Vinieron los pájaros Y se la comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Y como la tierra no era profunda Brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol Se abrazó Y por falta de raíz Se secó Otra cayó entre abrojos Que crecieron y la ahogaron Otra cayó en tierra buena Y dio fruto Una ciento Otra sesenta Otra treinta El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Nos sentamos un instante Fijaos como en estos días Estamos teniendo a todas horas Permitidme Los relatos de los profetas Hemos ido viendo a Isaías Ahora vemos a Jeremías Hemos visto a Oseas ¿Y qué estamos haciendo de esta manera? Pues que el Señor A través de los profetas Dice Te quiero seguir manteniendo En la esperanza De que yo voy a venir Y de que yo vengo Cada día a tu corazón Siempre Dios siempre Te mantiene en esperanza Fijaos como es la esperanza De Dios Que cuando Dios se hace hombre Y en el Evangelio Y vemos como Se sienta al borde del mar La gente Aunque sea de pie Va a escucharle Te das cuenta Que a veces Cuando vamos a ver Algún evento Alguna cosa importante No, yo aguanto Las horas que sea Con tal de ver Lo que persigo Lo que quiero ver Aunque tenga que hacer cola En una película En un teatro Cuando voy a comprar Lo que sea Lo necesito La gente Aunque sea de pie Necesita a Dios Necesitaba su palabra Y el Señor Nos habla cada día Su palabra Y que nos dice hoy Un día Salió el sembrador A sembrar ¿Sabes a dónde fue a sembrar? A ti A mi corazón Ahí fue a sembrar Ahora que estamos Los que somos De tierras de campo Sobre todo de Castilla Pero todos los que De tierra de campo Estos días Estamos en tiempo de cosecha Junto a En torno a Santiago En torno a este tiempo Es la cosecha Habrá recolección De más frutos Ya a finales de agosto Almendras Nueces Y cuando llegue Ya a finales de agosto Entre finales de agosto Y el pilar Será la vendimia Bueno pues En todo este tiempo El Señor Previamente Ha ido echando Esa semilla Pero esa semilla No cae De la misma forma No Que va A veces Cae muy bien Y da fruto Pero otras veces Cae Desaparece Otras veces Parece que Va a arraigar Y no arraiga Sabes que pasa Que para esto Hay que pensar Como tengo yo Mi corazón Mi corazón Espera Espera a Dios Espera su amor Espera su misericordia Espera su esperanza Valga la redundancia Que Dios espera Mucho de ti Porque te ha dado Mucho Porque ha dejado En ti La semilla De la palabra Mira el cura De Ars Siempre decía Señor Dame Y sé Doblemente Misericordioso Conmigo No ya por ser Sacerdotes No ya por el hecho De ser cristiano Porque por ser cristiano Te he conocido Y como te he conocido Tengo que responder Y portarme Como tal Que Dios no me pide Más de lo que pueda dar Pero que me pide Porque si yo he conocido A Dios Tengo que portarme Como cristiano Oye Si vas por la calle A alguien Y haces que no le conoces Mal asunto Porque eres un antipático Con esa persona Y una distancia Y si Siendo cristiano Muchas veces Actúas Como si no Conoces a Dios Que mal Que mal Porque entonces Estás diciendo Hago lo que quiero Con mi vida Cuando quiero Soy cristiano Cuando no quiero No lo soy Cuando quiero Enciendo una vela a Dios Cuando quiero Enciendo una vela al diablo Examínate un poco Dios ha puesto en ti La semilla Dios ha puesto en ti Su fe Dios ha puesto en ti La esperanza Dios ha puesto en ti La capacidad de amar Lo has acogido Lo vives Lo puedes dar Lo puedes llevar A los demás No empieces A poner excusas Mira como Jeremías Oye mira señor No te preocupes Que yo estoy contigo Dios te dice Tú tranquilo Llega hasta donde puedas Lo demás Ya lo hago yo Recuerdo De aquella historia Viene bien para la Coresma Pero viene bien Para cualquier momento Un día Un príncipe Hijo de un rey Salió a recorrer mundo Se fue Cuando ya Terminó su gira Terminó su travesía Mandó emisarios Al padre Padre Que voy para allá Ven Que te espero Con los brazos abiertos Le dijo el padre Al cabo de un tiempo Le dijo Padre Me voy acercando Pero me cuesta Tú sigue No te preocupes Siguió avanzando Hubo un día En el cual Le mandó mensajeros Diciendo Estoy abatido No puedo seguir más El padre Le mandó El siguiente mensaje De esperanza Decir Le dijo A sus mensajeros Que ande hasta donde pueda Y que el resto del camino Lo haré yo Para llegar a su encuentro Este es Dios Te ha dejado la semilla No quiere que des Puedes el 100% de esperanza Si no puedes Pero si puedes el 30 Da el 30 Él dará el resto Si puedes el 40 Da el 40 Si puedes dar el 50% de amor Da y lo demás Déjalo de su mano Pero déjalo todo De la mano de Dios Para que él complete Su obra en ti Y su obra en los demás No olvides aquello de San Pablo Nadie puede decir Que Jesús es Señor Si no es bajo la acción Del Espíritu Santo Convéncete Tú eres un instrumento Yo soy un instrumento No somos nada más Que el vehículo Y tenemos que dejar a Dios Que bombee la sangre En nuestras vidas Para que esa sangre Se conecte a los demás E inyecte a los demás Si de esa manera Si no, no somos nada Entonces cuando somos un vehículo Nosotros no somos los protagonistas El protagonista es Dios Y a través de nosotros Como un vehículo Dejamos que él conecte Somos como la tubería Donde Dios Que es el caño Y que es el manantial Quiere hacer a través de nosotros Que llegue a los demás Su amor Y si es distorsionado Que decimos como vehículo Que él haga el resto Para que llegue De la forma más perfecta A través de nuestra vida Eso es lo que hay que hacer ¿Y qué te dice el Señor? El que tenga oídos Que oiga Lo has escuchado Lo he escuchado ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto Bien, pues en este día Vamos ya a continuar Con la celebración Y le vamos a pedir al Señor Por intercesión De la Virgen y de San José Que en este tiempo Que estamos de cosecha Dios viene a cosechar Pero cada día Viene a hacer lo mismo Viene a dar semilla Y al atardecer Viene a ver cómo va eso Como un jardinero Y como un agricultor Que te cuida con amor No me digas Que no le vamos a responder Bien, pues como el profeta Que le digamos Señor, aquí estoy Que aunque sea un niño Tú quieres a los niños de corazón Que de verdad Responda Como tú esperas de mí Para que a través de mí Tú puedas dar Tu buena semilla a los demás De fe, esperanza y de amor Y que yo como María Y como José Y como los santos Diga Señor Aquí estoy para hacer Tu voluntad Voluntad de vivir Tu fe con amor Y con esperanza Y así dársela a los demás De pie Pidamos para todo el pueblo cristiano La abundancia De la bondad divina Y que Dios nos ayude siempre Y ya está Imploramos la largueza De los dones espirituales Para todos los no creyentes Roguemos al Señor Supliquemos la fortaleza del Señor Para todos los que gobiernan las naciones Roguemos al Señor Pidamos al Señor Que gobierna el mundo Tiempo bueno Y maduración de los frutos Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por todos nuestros hermanos Que no han podido venir A esta celebración Roguemos al Señor Oremos al Juez De todos los hombres Por el descanso eterno De los fieles difuntos Roguemos al Señor Pidamos la clemencia del Salvador Para todos nosotros Que imploramos con fe La misericordia del Señor Roguemos al Señor Imploremos la misericordia de Cristo El Señor En favor nuestro Y de nuestros familiares Confiando en la bondad del Señor Roguemos al Señor Pedimos una vez más Por el fin de la pandemia Y de tantas pandemias espirituales y humanas Que nos azotan Roguemos al Señor Para que la paz Reine en Rusia Ucrania En todos los países Donde hay guerra especialmente Y no lo sabemos Y en aquellos corazones Que hacen la guerra Y en aquellos hogares Donde no hay paz Roguemos al Señor Y como cada día En silencio Añadimos Aquello que más necesitemos Por todo ello también Roguemos al Señor Atiende benignamente Nuestra súplica Señor Y escucha las oraciones De tus fieles Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Nos sentamos ¡Gracias! Bendito sea el Señor En silencio Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos y sus Obispos auxiliares, con todos los Obispos, permítelos y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sentas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate también de nuestros hermanos, hoy de forma especial te encomendamos a Juan Miguel, José y Francisco Javier, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédanos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Apolinar y San Elías, que hoy conmemoramos y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y con esperanza la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, queridos reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, en Cristo intercambiad un gesto de paz. Señor Jesucristo, pecados de los siglos, progressive de las casas de los siglos, la paz es el siglo que te da el Santo inicia. el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para asmarlo. Amén. 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 El Señor, el bien que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El talento que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El talento que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia del pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. El talento que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El talento que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación. El talento que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación. El talento que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación. El talento que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación. El talento que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación. Gracias por ver el video. 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 Gracias.